muy buenas a todos adictos al radiocontrol bienvenidos un día más al canal me habéis pillado liado con el ordenador y es que esta vez os tengo preparado una sorpresita y además gratuita en cuanto salió el DJI Neo lo primero que pensé es qué color más oso ve así el drone en gris aparte que hay veces que por el color que tiene no lo ves bien podría ser zonas de piedras o zonas un poquito así más claritas como que lo pierdes un poquito más de vista y me quedé pensando por qué no le preparo un roping porque no le preparo un kit de pegatinas una plantilla de pegatinas para poner en la decoración que yo que yo quiera es oportuna y llevo esta semana más o menos trabajando en ello y ya la tengo aquí terminada y por aquí un par de ejemplos de lo que podéis llegar a hacer con los templates que os voy a compartir pero antes que nada y para agradecer un poco el esfuerzo que he realizado os agradecería que abajo le digáis al botoncito de me gusta y os suscribiréis al canal si no lo estáis así que nada vamos a empezar con el vídeo os voy a explicar un poco lo que he hecho lo que podéis hacer con ello y cómo manejaros por si queréis hacer vosotros vuestras propias skins como he hecho yo para descargarlos el archivo es muy sencillo lo único que tenéis que hacer abajo en la descripción descargaros desde el enlace a la comunidad de pasión rc que acabo de crear accedéis y desde ahí entráis a descargas y ahí está el archivo para descargar sin ningún problema y una vez hecho eso vamos al ordenador y os explico un poco lo que vais a encontrar para los que ya seáis diseñadores gráficos o ya sepáis cómo manejar las líneas de corte y todo el tema de las tapas pues este vídeo para vosotros simplemente va a ser entrar descargar y listo pero para los que os pique un poco el gusanillo de cómo hago yo las templates como personalizó para que para que de un plano 2d poder ir integrando todos los elementos pues si os quedáis en el vídeo os voy explicando poco a poco un paso a paso cómo se hace y si os gusta el mundillo del diseño pues os enseño los cuatro trucos que suelo utilizar yo y manos a la obra evidentemente en este vídeo no voy a compartir enlaces de descarga ni de photoshop ni de illustrator que son los programas que utilizo para el diseño pero los cuales podéis encontrar en artista pirata no he dicho nada una vez descargado el archivo botón derecho extraer todo y lo mandamos a esta misma dirección como ahí se nos ha creado la carpeta la abrimos y vamos a tener por un lado el pdf y por otro lado un archivo que pone base plantilla de j y luego texturas que aquí os he puesto algún ejemplo de texturas que podemos utilizar para nuestro drone pero que si ponéis web google cualquier tipo de textura que queráis pues la descargáis y la podéis aplicar vamos al siguiente paso la plantilla de j y botón derecho abrir con y lo mandaríamos a illustrator que la tenemos por ahí a la izquierda que tenemos tenemos las tres capas una con la línea de corte otra una base de color que por ejemplo la base de color la seleccionaríamos y si queremos que utilizar un color monocromo que sea rojo seleccionamos y ya estaría esto lo podríamos guardar en el mismo pdf y si queremos un drone rojo nos lo podrían imprimir tal cual o con las mismas líneas de corte si tenemos un plotter de corte que podemos mandarle el vinilo de cada cortar el vinilo de corte ya estaría tendríamos un drone en color amarillo verde del color que coja es el vinilo de corte que lo que queremos es que tenga un diseño que tenga una textura que tenga más logotipos dentro del dibujo lo que haríamos sería abrir lo que sería base plantilla de j y que está en eps lo abriríamos con photoshop a mí me gusta trabajar con resolución en torno 150 300 300 gps es demasiado pero con a partir de 150 cuanta más resolución pongamos mayor calidad tendrá más pesa del archivo de hecho en 300 ahora mismo pesa 21 con 3 según lo vamos cargando de archivos pues pesará más y al final será una imagen un poco pesada pero bueno lo abriríamos se nos abriría el photoshop con el archivo y aquí tenemos la primera capa primero que tenemos que hacer crear una capa nueva que queremos hacer darle una textura por ejemplo seleccionamos el archivo textura que queramos vamos a por la 2 por ejemplo la incorporamos aquí podemos rotarla perdonar si voy un poquito rápido pero es que esto es el pan nuestro de cada día en photoshop le damos al intro y ahora botón derecho rasterizar capa y botón derecho crear máscara de recorte pan ya tenemos integrada la textura dentro de la base que queremos añadir un logo ponemos por aquí por ejemplo el logo de DJI vaya luego de DJI negro se va a ver poquito pues cambiamos aquí cambiamos el color seleccionamos el bote de pintura seleccionamos el bote de pintura un botón derecho rasterizar el objeto que hemos integrado pip 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 y ya lo tendríamos ajustamos el tamaño y esto aplicable a cualquier cosa que queramos siempre que el archivo sea png que no tenga fondo que a este queremos darle un contorno al logo que hemos hecho de DJI vamos a opciones de fusión se nos abre esta ventanuca trazo desplegamos y aquí jugamos con él si lo vemos interior exterior en caso exterior color vamos a ponerle un color que sea un poco más llamativo con el que estábamos ahí de fondo y vamos a darle un poquito más de grosor ya tenemos el logo de DJI integrado en la plantilla vamos a meter un logo más rasterizar capa transformación libre ajustamos y vamos a ubicarlo por aquí listo lo mismo si queremos podemos duplicar capa seleccionamos nos movemos para aquí y vamos a hacer un poco un poco bestia vamos a dejar el logo aquí en medio por ejemplo que se vea bien o incluso podríamos ponerlo aquí de medio lado ahí por ejemplo y si queremos que se una a lo que tenemos abajo podemos bajar la capa a donde tenemos hecha la gestión del recorte y crear máscara de recorte así se nos adapta a la base luego tenemos herramientas como el lazo para hacer trazos y dibujar un poco pues yo que sé que queremos una zona que sea en color X o en color Y podemos seleccionar trazos abrimos una capa nueva y aquí le podríamos meter un color lo que queramos pero bueno esto ya son cosas más de diseño que si os interesa y queréis que os explique más detenidamente pues nada dejarlo en los comentarios y entraré más en profundidad vale ya hemos puesto un fondo que queremos ya hemos añadido los logos que queremos que sepáis que la plantilla esta está compuesta por todo lo que es el body y las tres baterías lateral 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 y las partes traseras a mí aquí atrás por ejemplo me gusta poner podemos tener herramienta texto limba ponemos un 1 vamos a ampliarlo transformación libre vamos a cambiarle el color porque ahora mismo no se ve y oye que esta fuente es muy aburrida pues podemos jugar con cualquier fuente que tengáis descargada para que quede un diseño más original vale y esto mismo pues lo podemos aplicar control c control v como estuviésemos trabajando en word pues ahí tenemos el 1 el 2 vale pues ya hemos terminado nuestro diseño que es el siguiente paso que tendríamos que hacer archivo guardar como lo guardamos mismamente como EPS vamos a ponerle el nombre militar y ahora ya nos iríamos al lugar donde lo hemos guardado botón derecho abrir con y lo llamamos a illustrator aquí tendríamos ahora el archivo que hemos trabajado en Photoshop nos lo llevamos a la pestaña donde está nuestra base nos fijamos que esté en la capa que corresponde por debajo de la línea de corte lo movemos hasta ubicarlo en la zona que todo encaje bien vamos a subirlo un poco estos pliegos es importante que cuando os lo hagan que sean en vinilo de impreso y laminado vinilo es un material plástico que se comporta mucho mejor que un folio de cualquier impresora y si lo laminas además proteges de cualquier roce que se vaya el dibujo o la tinta así que nada con este mini tutorial terminado os voy a explicar cómo colocar las pegatinas que ya tengáis realizadas en vuestro propio trim vale pues una vez terminado el proceso vamos a proceder una vez tengamos ya impresas o hayamos recibido nuestras pegatinas vamos a ver cómo se coloca es un proceso súper sencillo vamos no tiene ningún misterio al estar troquelado el vinilo simplemente retiramos a la pegatina para que quede lo mejor posible tendremos que empezar desde el lateral desde uno de los laterales porque hay un poquito de solape en la parte superior de tal manera que nos quede todo unido entonces con el lateral izquierdo encajamos la parte frontal lo replanteamos y pegamos importante que veáis que sube un poquito por la parte superior para que se lape bien la pegatina de arriba ahora vamos con la batería cogemos uno de los laterales y desde la L que hace colocamos mismo modus operandi por este otro lado y vamos a por la batería número uno y ya tendríamos nuestro drone decorado por todos los lados ahora se queda súper chulo y ahora ya vamos a hacer el kit completo con la emisora para colocarlo no hace falta que quitéis los pistas quitamos el vinilo entero y aquí el truquillo está en encarar la botonidad central correctamente y una vez que tengamos eso bien centrado el resto ya está hecho no hace falta ni rasqueta ni nada simplemente vamos acompañando en esta zona de las esquinas le hice unos pequeños cortes para que adaptara mejor a la forma porque si no ahí haría una arruga una doblez ya tenemos el mando súper chulo y personalizado tiembla Verstappen que vamos así que nada yo ya me despido con nuestro mando y nuestro drone personalizado espero que os haya gustado el vídeo recordad que abajo podéis dar me gusta y suscribiros al canal para más vídeos y contenido si en la caja de comentarios veo que muchos de vosotros me preguntáis sobre cómo manejar Photoshop cómo manejar Illustrator valoraré la opción de hacer algún vídeo de tutorial digamos como utilizar las herramientas para hacer algo de trabajos de diseño ya sea para drones para camisetas pues es el juego que suelo hacer a menudo de hecho esta camiseta me la hice yo mismo y que la verdad es que mola hacerte tus propias cosas de hecho ya tengo ganas de ver cómo queda en algún drone esta deco de Monster y creo que ya tiene dueño así que nada yo con esto me despido tengo en mente hacer más decoraciones quiero hacer la parte de la de Monster y Red Bull quiero hacer la de Wolf quiero hacer la de Porsche no sé tengo en la cabeza un montón de ideas lo que me falta es tiempo y si os queréis quitar de líos de andar descargando editando, modificando y os ha gustado alguna de las decos que he hecho podéis escribirme por Telegram directamente diciéndome oye Javi que quiero una deco como la que has hecho y si sois de España os lo envío sin problema así que nada nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta luego